El corazón es el alma que ataca de mi corazón Hay fuego, 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 fuego que va a se apagar No hay fuego, 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 fuego celestial Hay fuego, 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 fuego que va a se apagar El fuego, 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 fuego Se Gabe en el Má Fuego que Cabe el Árbitro Fuego que SanCicá Fuego que Sueleistita dentro de mi suposición Que fuego que Cabe el Árbitro Fuego que SanCicá Fuego que Sueleistita dentro de mi suposición En esa pared que Vien En esa pared que Guiùnd blame Esa parte la gloria es la presencia de mi Dios Esa parte la gloria es la presencia de mi Dios Esa parte la gloria es el centro de mi corazón Juego, fuego, fuego, fuego que no se apaga Juego, fuego, fuego, fuego silencial Juego, fuego, fuego, fuego que no se apaga Juego, fuego, fuego, fuego silencial Juego que no se apaga 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 Fuego es curiosidad dentro de mi corazón, en la paz así que el mortero de la madera Esa es la luz, es la luz, es la presencia de mi Dios, en la paz que hace dentro de mi corazón Fuego, 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 fuego que nunca paga, fuego, 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 fuego Fuego, 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 ¡Gracias!